¡Bienvenidos melocotaners! En este vídeo vamos a ver las misiones de la semana 0 de Fortnite, pero antes recuerda que han llegado las skins de Halloween y que tienes que poner el código de creador SoyJuanlo en la tienda para no tener pesadillas por las noches. Este es el primer vídeo de Fortnite dedicado en el canal y espero que sea el primero de muchísimos, así que si te gusta no olvides suscribirte, dale un like enorme y prepárate porque ¡empezamos! Evoluciona armas evocromadas impliciendo daño. Esta misión la podemos hacer en cualquier modo del juego y no hay por qué hacerla en una misma partida, así que a medida que vayamos jugando iremos consiguiéndola únicamente, lo que tenemos que hacer es ir impliciendo daño a enemigos con la escopeta evocromada o el fusil evocromado. Las armas irán aumentando de nivel y cuando las tengamos listas solamente tendremos que recargar para aumentar su rareza. Derriba un pino maderero y haz rodar una roca desbocada en una misma partida. Esta la verdad es que es bastante fácil. Los pinos madereros suelen estar por la parte norte o noroeste en realidad de la isla, pero yo os recomiendo ir a Serradero Chatar. A mí allí me resultó la verdad es que muy muy fácil porque ahí creo que es un par de rocas bastante cerca y está lleno de pinos madereros, por lo tanto lo único que tenéis que hacer es sacar vuestro pico o vuestra arma y darle fuerte. La siguiente misión es una de esas que se pueden hacer a medida que vas jugando. Simplemente tenemos que ir a una gasolinera y comprar un objeto en cualquier máquina expendedora curatronic. Ya sabéis que gasolineras hay por todo el mapa y como os decía, creo que es una de esas misiones que puedes ir compaginando con alguna otra porque además solo tenemos que recoger salpicón cromado y lanzarlo contra una de las paredes. Os recuerdo que el techo y el suelo también sirven y atravesarla antes de 5 segundos. Así de fácil. Otra de esas misiones que vas a ir haciendo a medida que vayas jugando es la de usa un gesto en dirigible descontrol, nube navío y seguros sin agobios. Posiblemente es de las más fáciles de toda la semana. Lo único que tenemos que hacer aquí es dirigirnos a las 3 localizaciones y hacer un gesto, ya que estamos, haced el gesto que más os flipe y que así por lo menos que lucca un poco. Y no como a mí que acaban de reventarme. Cuando nos hayamos hecho con el salpicón, que por cierto podéis encontrar también rompiendo estructuras evocromadas, podríamos hacer la siguiente misión. Elimina a un jugador enemigo en un plazo de 5 segundos tras haber esprintado en estado cromado. Como podéis ver es bastante fácil, simplemente tenemos que estar esprintando en estado cromado para así poder hacernos con la victoria en este duelo y pues que nos cuenten 20.000 puntos de experiencia que nos llevamos casi casi por la cara. Y por último, despliega un bunker portátil en una ubicación con nombre. Para realizar esta misión solo tenéis que encontrar uno de los bunkers portátiles que hay distribuidos por toda la isla. La verdad es que son bastante fáciles de encontrar por todo el mapa y lo único que tenéis que hacer es lanzarlo en la ubicación con nombre. Os recuerdo que no solo las ciudades que veis en el mapa son ubicaciones con nombre, sino que podéis encontrarlas a lo largo de toda la isla. No hay mejor manera de apoyar al canal que poniendo el código SOIJUANLU en apoyar a un creador en la tienda de Fortnite, así que esto es todo. Y si os ha gustado dadle un buen like al vídeo y ya que estamos dejad en la caja de comentarios cuál es vuestro gesto favorito, que a mí esas cosas siempre me flipas saberlas. Recordad que una vez a la semana juego Fortnite en la comunidad de Twitch y os voy a estar esperando a todos y todas. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!